Mi nombre es Jorge Medina, pues ya tengo casi como 20 años haciéndole a esto de Linux. En los últimos años, bueno, más bien como desde hace 5 años me viene la necesidad de no tener que repetirme a mí mismo, a mi trabajo. Entonces en el caso de administrar servidores, pues siempre es la talachita de, como dice, ¿no? O sea, nace un servidor y tenemos que empezar a configurarle todo hasta que, primero es funcional y a veces hasta el final que sea seguro. Entonces, el problema de dejar las cosas seguras hasta el final es que de entrada ya estamos cansados, ya estamos hartos y nos importaba más que corriera. A veces es más importante lo funcional que la seguridad. Entonces, nos vimos en la tarea de automatizar ese proceso de hacerle hardening. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿a alguien le toca hacer hardening o alguien sabe, o más bien alguien no sabe qué es hacer hardening a un servidor? ¿No sabes o...? Vale. Hacerle hardening, no sé cómo se traduzca, luego a veces es en endurecimiento, pero suena medio raro. Entonces, pues hacerle hardening es aplicar ciertas configuraciones para hacer más seguro el sistema. Afiguramiento. Bueno, pues vamos a empezar primero con esta introducción de qué es el hardening. El hardening, luego vamos a ver cómo hacer un hardening en Linux y al final del día cómo usar Ansible para hacer el hardening y después cómo hacer algún tipo de auditoría. Vale, bueno, el hardening, yo lo pongo así como medidas para robustizar la seguridad en el sistema operativo. O sea, la seguridad es desde que arranca hasta que ya está por lo menos un servicio que es el SSH. Aquí vamos a ver un modelo muy diferente a cómo hacer esto en servidores, ¿no? En contenedores, agregar seguridad, hacer hardening en contenedores, es otra historia muy diferente. Aquí nos vamos a enfocar mucho a máquinas virtuales, servidores físicos, etcétera, ¿no? De entrada, ¿cuál es la necesidad de hacer un hardening? Bueno, este, pues cuando uno es Linux cero, cuando uno empieza, uno dice, ay, si Linux ya es seguro, o sea, por default es seguro y te olvidas, ¿no? Porque sí, o sea, lo otro está muy feo, o sea, son coladeras abiertas, pero la realidad es que Linux en los últimos años, pues también ya tiene su historial de seguridad, de vulnerabilidades, de exploits. O sea, ya hasta por medio de un book en el kernel ya puedes calentar y se apaga, ¿no? Entonces, este, pues es importante. ¿Dónde es importante? En realidad, en estos tiempos ya debería ser obligatorio que todos los sistemas tengan un hardening. Porque, de entrada, como decía, o sea, no vamos a exponer un servidor, un servicio, un puerto, de una base de datos, de un servidor que no estemos seguros, no lo vamos a exponer a internet. Pero ahora, pues ya tampoco es que sea que los villanos estén en internet. O sea, yo también en la red vocal, en la casa, tienes un servidor web para tus páginas en tu casa y, pues ya está el vecino, de repente no te das cuenta, ya está conectado a tu wifi y viendo tus películas, tu música. Entonces, ¿alguien alguna vez lo han hackeado? Bueno, a mí sí, muchas veces. Entonces, este, y muchas veces ha sido precisamente por exponer un servicio a internet que no debió de haber sido, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que las distribuciones de Linux las crean para que, pues le funcione a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente no se preocupa por la seguridad, sino que quieren que levante las cosas. Entonces, te instalan por default un SSH, por ejemplo, en algunas distribuciones, te instalan un servidor web, dependiendo, cosas por el estilo, pero el hardening es, como dice, reducir la superficie al mínimo, la superficie de vulnerabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como les decía, tenemos que asegurar desde que arranca. Muchas veces, en ambientes críticos, donde hay máquinas físicas, a veces tenemos que asegurar hasta el arranque del sistema, el group, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahorita tú llegas y si alguien agarra una máquina o esta, por ejemplo, y agarra group, no necesariamente necesita tener la contraseña de mi máquina para poder entrar a mis archivos. O sea, alguien puede entrar en modo 5, como le llaman, brincarte el proceso init, que es el que inicializa todo el sistema. En lugar de que inicializa un minute, le dices que viene, le dice un bash, y directito ya tienes un root. Ya nomás montas tu disco como lectura, escritura, y ya eres dueño de todo. Entonces, sí es importante que a veces el acceso físico a los servidores, esté bloqueado, ¿vale? Entonces, por eso es importante, a veces algunas máquinas les ponen contraseña, para que no puedan entrar y modificar las opciones del arranque del group, o lilo, bueno, porque ya nadie ha salido, ¿no? Pero, básicamente es el mismo caso, o sea, que no puedes entrar a modificarlo. ¿Por qué? Porque si lo puedes modificar, puedes decirle que ejecute otro proceso de inicialización y que haga lo que uno quiera, al final del día. ¿Vale? Ya vieron que no es tan difícil escribir un init, o sea, con 30 líneas puedes hacerlo, literalmente, y le puedes decir, literalmente, que nada más prenda y borre todo. Entonces, esa es el índice, al final del día, o sea, no hay un nivel de ejecución ahí ni nada, pero bueno. Y todo lo que ocurre, después de que prende el proceso init, hasta que empieza, casi siempre es, levanta la red, y después de la red empieza a levantar algunos servicios. Entonces, todos estos tipos de servicios que se levantan, significa que tenemos que cuidarnos. Es como hacer una casa y puro ventanal, como este, o sea, literalmente todo el mundo nos está viendo, todo el mundo nos puede ver, y necesitamos, de entrada, pues como que poner cortinas, ¿no? Para que no se vean cosas. Entonces, en los sistemas operativos, para mí es deshabilitar servicios, desinstalar paquetes que no se necesitan. O sea, a veces sí es muy cómodo usar una instalación de servidor estándar, pero terminas con 500 paquetes en una instalación. Entonces, son 500 paquetes que tienes que darle mantenimiento en algún momento. Son 500 paquetes que a lo mejor 10 de ellos son servidores de algo, que abren un puerto, que tienen acceso, y lo peor de eso es que a veces cuando te abren un puerto, te pueden explotar y te pueden llegar hasta tener un root. ¿Vale? Entonces, tenemos que proteger lo máximo que se pueda. ¿Vale? El SSH, o sea, creo que todo el mundo lo conoce, es la herramienta esencial para administrar los servidores, y es algo que tenemos que asegurar mucho. Ahora, vamos a pensar que tenemos un SSH, después, ¿qué sigue? Conectarse con un usuario. ¿Qué privilegios le vamos a dar al usuario para que ejecute tareas? Va a tener usuario, va a tener root, directores, etc. Entonces, el hardening, vamos a pensar que son muchas configuraciones, muchas reglas, muchas tareas, muchos pasos, que vamos a ejecutar para poder limitar esa superficie de ataque. Entonces, vamos a buscar desde el arranque, desalentar servicios, desinstalar paquetes, cambiarle contraseñas a los sistemas, o muchas veces desde configurar una política de contraseñas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, por default, todos los Linux se piden como mínimo ocho caracteres. Pero no todos te dicen que escribas una minúscula, una mayúscula, un carácter alfanumérico, o una combinación de todos estos. Entonces, esa es otra de las cosas que siempre se tiene que poner una política de contraseñas. Entonces, tenemos que poner nuestras políticas. ¿Cuántos caracteres? Que si queremos que tenga mayúsculas, minúsculas, su combinación de todo tipo de caracteres. Entonces, ¿cómo vamos a dar privilegios para que un usuario eleve un privilegio, por ejemplo, a root, no? Todo este tipo de configuraciones las vamos a tener que hacer para asegurar el servidor. Yo, en lo personal, las instalaciones que hago, o sea, si tengo que hacer la media de instalación, sí prefiero darle la instalación tipo mínima. Porque ahí no tiene instalado casi nada que pueda exponerte. O sea, todavía hay posibilidad de quitarle 10, 20, 30 paquetes a una instalación mínima. Pero significa que estás teniendo muy pocos paquetes para mantener. Mucha gente diría, pero ya actualizaron servidor. O sea, haces un shell script, le das un update, lo que tú quieras. Y son tres pasos, no hay mucho trabajo. Bueno, sí, pero hazlo por 100. Ahí ya te convierte en un problema. Hazlo por mil servidores, X, ¿no? Entonces, sí, esto se vuelve complejo. Y la verdad es que cuando uno aprende a hacer el hardening, vas a estar haciendo un año, dos años, lo mismo, en varios servidores. A lo mejor el año que entra con la nueva distribución, con la nueva versión, tenemos que cambiar un 5% de todo ese set de tareas. ¿Vale? En mi experiencia, ¿dónde he tenido que hacer hardening? Pues principalmente en el trabajo, ¿no? O sea, en una empresa donde tiene un servidor web, una aplicación, una base de datos, ha sido necesario. Ha habido trabajos que no me lo piden. O sea, literalmente, pues tú eres el de sistemas, tú haz lo que creas que sea necesario. Pero no es como que digas, sí tienes que tener un servidor que esté asegurado. Ahora, hay ambientes como un banco, a veces gobiernos, que ya son enterprise, como les llaman. Literalmente sí tienen que cumplir, y a veces por ley, con ciertas medidas de seguridad. Entonces, ¿qué hacen la mayoría? Pues bueno, vamos a pensar que es un banco. Te traen un machote que es un Excel con 300 controles de seguridad que tienes que implementar en un servidor. Es un Excel que literalmente te dice, el usuario root no debe tener contraseña, por ejemplo. O los usuarios del sistema deben tener una política de contraseña. Todas esas cosas las tienes que traducir a un comando, o editar un archivo de configuración y ejecutar otro comando. Pero todo se trata de eso, ejecutar un comando para quitar, poner algo. Y lo mismo de archivos de configuración, tienes que estar editando muchos archivos de configuración para quitar todos esos defaults. ¿Qué pasa? Bueno, como decíamos, los sistemas, pues los instalan con los defaults para que le funcione la mayoría de la gente. Pero ese default, para un ambiente crítico, un ambiente que necesita mayor seguridad, sí necesita no usar muchas veces esos defaults. Entonces, eso es comentar un chorro de líneas de default por aquí y por allá. Entonces, esa chamba, les decía, puede convertirse desde 300 controles o 100 si quieres, que los tienes que ejecutar en un servidor. Hay ocasiones, me ha tocado, donde el ambiente de desarrollo, por así decirlo, nadie le importa la seguridad. Todos se instalan y todo con root. Llegas al ambiente de testing y todavía son desarrolladores, son cuates, y no le pongas eso. Pero ya cuando quieres llegar, que esa aplicación esté en producción, ahí sí, ahora sí separa a la gente de seguridad y deciden, espérate, no puedes meter ese servidor si no haces mi hardware. Bueno, es que sí es cierto, o sea, lo peor de eso es que te dicen, hazlo, pero casi que así es como ponerte una barrera ahí, de no vas a poder asegurar tu servidor, solamente que sigas mi estándar, o solamente que sigas mi script, porque luego ya también la gente de seguridad nada más sabe hacer scripts. Yo en mi experiencia he visto gente que, lo único que sé es un scriptcito que te empieza a modificar todas estas líneas. Está padre, yo en mi tiempo hice mi script, pero la verdad es que no soy buen programador. Entonces, cuando empezaba a hacer mis scripts para hacer este tipo de hardening, pues me encontraba que tenía que hacer muchas funciones, muchas líneas, muchas reglas, para configurar el SSH, todo el tema de usuarios, servicios, logins, contraseñas, incluso hay que configurar los logs, porque ya en un ambiente productivo de seguridad, si te dicen que, de entrada, por ejemplo, hay un estándar de seguridad, por ejemplo, que te dicen que no puedes almacenar los logs solamente en el bar log, por ejemplo, ¿no? Necesitas que una copia de todos los eventos que se generan en el sistema, los mandes a un servidor central de logs. ¿Por qué? Porque ese servidor central de logs es el de seguridad, y la gente de seguridad tiene una cosa que escanea ahí, los accesos, los logs, los logouts, todo este tipo de cosas. Entonces, tienes que mandar una copia. Pero eso no solamente es por eso, sino que a veces, ¿qué pasa si alguien, un hacker, un cracker, o como lo quieran llamar, entra, compromete a tu sistema? Pues la clásica, la del manual del hacker, es entra y luego borra tus huellas. Entonces, lo primero que van a hacer es ir a borrar los logs de todo lo que hicieron, el history y todo ese tipo de cosas. Entonces, precisamente porque pueden borrar los logs y pueden comprometer la integridad de esos eventos, entonces necesitamos mandar una copia a un servidor central, ¿no? Otra cosa, a veces, el history, ¿no? O sea, la gente ejecuta comando y se guarda en un archivito, pero luego también le dan history r, history d, ya no me acuerdo la opción, o borran nada más el archivito directo y ya, claro. Bueno, pues también luego te piden que cada comando que se escriba en una consola, sea root, sea usuario normal, se mande a syslog, y syslog lo mande también al servidor central. A mí alguna vez alguien me dijo, oye, hay un cabrón, no sabemos quién es, y viene y me borra algo. Entonces, ¿cómo lo cachamos? Ah, pues, normalmente tuvimos que hacer una función de bash para que cada comando lo copiara y lo mandara con logger al syslog. Y entonces cachábamos, pero de repente todos los comandos aparecían. Entonces ya después dije, nada más hazme un filtro para que me borre. Digo, perdón, para que detecte los comandos cuando usan rm menos rf. O sea, eso sí era como que obligatorio, porque de repente la gente empieza a borrar cosas y ni se fija, y son de producción, y peor, ¿no? ¿Alguien ha borrado algo en un directorio donde no era? Sí. Y también he puesto scripts que no hacen por mí y todo, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas son de lo que te da tu experiencia en la vida. Y hoy ya uno aprende a poner sistemas de respaldos, ¿no? Porque era la promesa para que no te corriera. Bueno, pues, este tipo de cosas, estas configuraciones son las que tenemos que hacer en los servidores. Y eso, si se fija, nada más estoy enfocándome a sistema operativo. O sea, no estoy hablando de cuáles son las reglas o los principios de seguridad para asegurar un Nginx, o este tipo de cosas, o un MySQL. O sea, ya es otro set, otra lista de reglas que se tienen que hacer para base de datos. Y otra, literalmente lo que les digo es este Excel que les dan, una Excel, una columna, una pestaña para el sistema operativo. La otra pestaña para la base de datos y la otra pestaña para la aplicación. Y luego, de repente, ya te ponen otra porque ahora también, ¿qué te piden? Que el sistema operativo tenga su propio firewall. ¿Sale? Con los ataques de los años pasados, de los bancos, y todo ese rollo, pues, la comisión bancaria se puso de panic y todo el mundo le dijo, ¡Eh, asegúrate! Tienes que seguir el estándar tal. Ah, sí, ahorita, ¿no? Es que sí, serio. Bueno, a mí me tocaba estar en auditorías y llega el auditor y es así como que, ¡Ah, sí es eso! O sea, se brincan las líneas de código donde está la contraseña de Ruth Hart codeada en un script, ¿no? O cosas así, o sea, los marean a la gente para que no lo ven. Y como los auditores no saben de sistemas, ellos nomás ven de... ¡Ah, sí! ¡Check! Entonces, pues es bien fácil que los engañen, la verdad. Entonces, no lo digo que yo lo haga, pero sí me ha tocado ver, porque a mí sí me ha tocado ser el que dice, ¡No, no, no, no! ¡Cúplele bien, ¿no? Pues, ¡No, o sea! O sea, como dice, o sea, lo que quieres es que jale. Lo que quieres es que jale y así, con el road, lo corrimos. Bueno. Pues, cuando esta cosa se vuelve tu día a día, tu trabajo, cuando ya es una empresa que empezaron los primeros 5 años y tenías 20 servidores, pero ya tienes una empresa de 10 años y ya tienen 100, 200, 300 servidores, la mitad es Red Hat 5 y lo demás es Red Hat 7. Pero bueno, ahí está, porque ahí corre la base de datos de producción. Y todavía tienes que asegurar esas versiones del sistema operativo, aunque no tengan soporte. Tienes que asegurar las versiones de la actual, la 7 o la 6, que ya está, que era la que iban a migrar, ya no llegaron, ahora van a probar en la 7. Y luego también tienes que empezar a ver cómo vas a trabajar con la 8 y bla, bla, bla. Pues nos... lo que empezamos a hacer nosotros es cómo podemos traducir estos scripts, todas estas rutinas, estas tareas que te piden, a algo más sencillo. Para mí, como les decía, para mí hoy en día se me hace más fácil escribir un playbook de Ansible que hacer un shell script. Que hacer un shell script. Preferiría escribir algo de Python para Ansible que seguir haciendo shell scripts. Porque digamos que Ansible ya tiene muchas funciones de validación que no haces en tu shell script. En tu shell script, si lo corres dos veces, corres el riesgo de que borre algo para volver a inicializar desde ceros. Y eso le ha pasado a mucha gente. Yo muchas veces llegué a hacer el make clean, me borró el home. Sí, o sea, oye, levantó un buco y me dice, no, es que, güey, eso lo corremos en servidores de prueba, no en tu máquina. Entonces, este... Sí, ya después aprendí a leer el make files, ¿no? Y empezamos a ver cómo podemos hacer eso más sencillo. Entonces, yo la verdad, pues sí me hubiera podido poner a escribir mis leyes y todo, pero me daba mucha cojera. Y la realidad es que ya hay una comunidad de gente que está haciendo hardening y que está compartiendo sus recetas para que la gente lo haga, ¿no? En el mundo del hardening hay como que dos estándares. Hay uno que les llaman los STICS, que es un estándar que se define desde la DES... ¿La DESA? No, perdón. Una agencia de seguridad de Estados Unidos. ¿La DESA? Es parte del NIS, pero es... Pero los STICS significan la Security Technical Implementation, ya sea, las guías para implementar los temas técnicos de seguridad ahí, ¿no? Entonces, es un documento así que te dice, tienes que aplicar el control y hay como tres categorías, sistema operativo, usuarios, contraseñas, cosas por el estilo. Entonces, pero está de hueva, porque es un libro que tienes que leer y luego te dice, tienes que editar el archivo tal y luego para Red Hat es así, para Ubuntu es así, para Astuce es así, y ahí te van diciendo opciones, ¿no? todas son iguales. Entonces, para este tema de los STICS, pues ya hubo una comunidad que se encargó de desarrollar los playbooks para diferentes sistemas operativos. Y luego hay otro esquema que es el que le llaman el CIS. El CIS es una entidad que yo creo que es el... el Centro para la Seguridad de Internet, una cosa por el estilo. Y ellos también definen estándares de seguridad en la comunidad, entonces también tienen como que... les llaman benchmarks, en este caso, donde es la lista de tareas que tienes que hacer igual. Casi siempre, el CIS y el STICS se parecen, o sea, sí, digamos que comparten, no sé, un 80% de los controles casi siempre son los mismos. Ahora, si tú quieres implementar un estándar de seguridad como ISO 27000 o PSI, que son estándares que les piden a empresas que manejan con datos de tarjetas de banco o cosas por el estilo, pues muchas veces tienes que elegir entre un estándar u otro, ¿no? O a veces, dices, te bases en uno y lo modificas para poder hacer los controles que ya son muy propios de tu aplicación. ¿Vale? Voy a abrir una ventanita aquí. Sí, es muy difícil. ¿Ese dice OpenStack? Sí. Vale. Bueno, la comunidad de OpenStack, pues, se vio en la necesidad de lo mismo, o sea, ¿cómo hacemos que OpenStack sea seguro? ¿Por qué? Porque necesitamos meter en el Enterprise y el Enterprise me pide todos estos controles de seguridad. Si no, no pasa. O sea, a mí me ha tocado llegar a meter con un cliente, un banquito, bancote, lo que sea, y quieres meter algo de OpenSource y si te dicen, ok, bueno, ya somos más tolerantes, puedes meter Google, puedes meter Centro, si quieres, pero siempre y cuando cumplas con este estándar de seguridad, ¿no? Yo lo creo todo como root, ¿no? Pues bueno. Hay que escribir las cosillas ahí para que jale, ¿no? Pero hace así, o sea, ya también hay apertura, pero tienes que cumplir con ese estándar. Si no cumples, no puedes llegar y hacer una prueba de concepto, por así decirlo. O sea, pensando que vendemos soluciones a pensados, ¿no? O internamente a tu empresa, o sea, si no llegas, si no cumples con esto, o sea, si llegas y pones un servidor que está en el puerto HTTP sin seguridad, pues te van a dar cuello. Decir, no, joven, hasta que aprendas a poner certificados, pues ya vienen y nos pones algo, ¿no? Entonces, bueno, la gente de OpenStack crearon, ay, parece como si estuviera, creo que le entró algo en mi tecla de control. Vale. Ahí está, miren. Entonces, el proyecto de OpenStack que se llama Ancival Hardening, lo que están haciendo es implementar estas guías, ¿vale? Y las hicieron para que funcionaran tanto en Cento 7, Debian, Fedoras, OpenSUSE, Red Hat 7, y bueno, todas estas, ¿no? Creo que no está actualizada la página principal, pero ya sacaron para Ubuntu 18, están sacando para, creo que en Cento 8. ¿Vale? Y bueno, estos cuates también documentaron la guía, o sea, tienen un manual donde literalmente puedes ir viendo todos los controles por categoría, por clasificación, por severidad, porque todos los controles de seguridad tienen que tener una severidad. Bueno. Entonces, lo que nosotros hicimos es, pues dentro de Ancival, bajarnos este proyecto que literalmente ya implementa la mayoría de los controles que podemos utilizar. ¿Vale? Esto es uno, o sea, tiene una comodidad bastante activa, o sea, casi todos los meses están actualizando, sacando parches, o sea, hay 48 contribuidores, ya hay siete ramas, entonces sí, ya tienen un par de años que están actualizando esto. Entonces, pues bueno, esto es libre, lo pueden modificar ustedes, bajar, hacer lo que quieran para adaptarlo. ¿Qué otro proyecto hay? Hay otra empresa que se llama Mindpoint Group, igual tienen como que su comunidad y estos recientemente hicieron como un acuerdo con Red Hat y actualizaron estas cosas para que funcionara estandarizado, ¿no? La seguridad. Entonces, digamos que este también, este otro proyecto es muy diferente porque este sí nada más funciona para, entre para el Linux, ¿no? O sea, Red Hat, Word, Linux, Substance, funciona igual, pero sí, este, no tiene para Ubuntu, SUSE, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ¿quién quiere usar Substance? ¿Pensar? 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 Eso te da una idea de qué clase de gente. Vale, bueno, pues estos cuates de Mindpoint crearon los sticks también para, para Red Hat y también tienen versiones para Red Hat 5 y para 6 si quieren, o sea, porque de repente sí hay que cumplir con algo, ¿no? Porque ya saben, la promesa de que a lo mejor para el próximo año si ya emigramos a la otra, ¿no? Pero pues ahí se siguen quedando, entonces, pues bueno, hay que cumplirlos porque si no, van a decir que no, no trabaja. Vale, les decía, y esos están organizados también, están bastante documentados y también están formados por muchos parámetros de Faulet. Hay muchas cosas que el control de seguridad sí es obligatorio y no es disruptivo, que significa que no te va a romper algo, o sea, le puedes cambiar ese parámetro y no te va a romper algo, pero sí hay parámetros o reglas, creo que ya son las de la categoría 3, que estas sí te van a romper algo, por ejemplo, o sea, sí puede haber un control que ya te mete una contraseña al grupo, entonces ahí sí a lo mejor ya te rompiste las ganas de querer que hackeen. Pero bueno, pues hay un chorro de cosas que yo la verdad las leí hace un tiempo, las estudié, las estoy poniendo y las fui modificando, entonces aquí tú puedes personalizar todo esto, está muy documentado y bueno. Lo que quiero mostrar ahora es cómo podemos usar esto al final del día, porque es como agarrar un script que hace mil cosas y al final uno se va a tener que aventar una apuesta para confiar en que va a funcionar en tu sistema y todo esto. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? Pues por ejemplo, en el caso de Ansible Hardening, dentro del mismo código del proyecto ya trae su propio background. background. Entonces, si ustedes utilizan Virtual Bots, KVM, con background, por ejemplo, pues desde aquí pueden crear su máquina virtual y desde ahí adentro correr los playbooks y estar probando sin tener que pues aventarse, aventurarse con un servidor que está en la lista pendiente de asegurar, ¿no? Entonces, mejor levanten una máquina virtual, con esto prueben y lo pueden usar, ¿no? No sé si alguien hasta ahora tenga una duda, digo, ahorita vamos a ver un ejemplo, un demo, vamos a ver. Sí, ¿estos lo relacionan con OpenSCAP o ya no se usa? Es que según yo el OpenSCAP se sigue usando todavía mucho, pero es más como para auditar tu sistema. Sí, claro. O sea, digamos que esta cosa lo único que va a hacer va a entrar y si no está configurado ese parámetro lo va a poner y si ya está te va a decir ok, ya está. Pero, ¿busca cumplir algo el OpenSCAP o no? Pues más o menos sí trae algunos controles que son básicos como de los puertes en mis que es por destino, ¿no? Al final no está pegado a la tarea. Pero es como complemento, yo creo. Exactamente, normalmente tiene complementos básicos de la tarea que no está pegado a los elementos que no está pegado en base de importación y frente al paquete, ¿no? Y ya la distribución de un sistema operativo mínimo que trae a los puertes OpenSCAP no ventas de equitarlo, no ventas de modificarlo. La parte de la distribución de un sistema es que se baja más en preparar su sistema para un ambiente productivo y adecuarlo a la empresa en la que tú vas a estar con la cual estás trabajando, ¿no? En fin de que con tu cuenta es un template que tú vas a ocupar y vas a hacer con la misma para cada tarea que vas a dar. Por ejemplo, no es el mismo target que vas a dar en el video de tu web que vamos a tener los bases de datos. Posiblemente vas a partir de la base del sistema partivo de la misma que ya no se quedó ocupando, pero vas a aplicarle diferentes paquetes a cada uno de estos elementos para que se entiendan correctamente el problema de los bases de datos de los filtros que van a estar registrando los contenidos de la tarea de la tarea de la tarea. De hecho, por ejemplo, el OpenSCAP como comentas puede ser un paso antes y después a lo corres para que te haga el chequeo de qué vulnerabilidades tienen, por ejemplo. Corres este Hardening y vuelves a correr y te debería de salir en la lista de pendientes, ¿no? Sí se puede usar, o sea, de hecho, lo puedes integrar con todo esto. Yo no lo uso, yo utilizo otras herramientas que después se las comento, pero sí es parte de eso. De hecho, en muchos lugares donde he ido a hacer Hardening, normalmente, como el OpenSCAP es como el que ocupa. Es que arroja lo empujo mucho en mis épocas. No sé si alguien tiene una duda hasta ahora. Open, O-P-E-N-E-S-C-A-P. Exacto. ¿Qué significa? Ya no me acuerdo. Es una... Bueno, este, pues bueno, aquí no estoy haciendo pruebas literalmente. Bueno, con el OpenSCAP sí lo puedes correr antes, te genera un reporte y ya. Pero bueno, también hay otras cosas. A mí, por ejemplo, mucha gente utiliza una herramienta que se llama Linese. Entonces, Linese es literalmente entra, lo que es es tu script y empieza a hacer un chorro de pruebas de configuración. Pero esta cosa, si tienes Apache, también te checa las configuraciones de Apache. Si tienes Ingenious, te checa las configuraciones de los servicios que ya estás corriendo ahí. Entonces, esto, en realidad, es para hacer el compliance que le llaman. O sea, tienes que hacerlo sí o sí, además de todo lo que vas a configurar en todo lo demás. Ahora. Eso hay dos pasos. Eso, por ejemplo, el FI, el FI, el FI, ya se generan, ya se generan, ya se generan las páginas que generan los scripts para validar el FI y te va dando OK en cada parte. Dependiendo de la versión, ya hay el FI, ya hay el FI más adelante, ya hay hasta para otro FI para el contenido de cada versión, revisión, y nuestra aplicación que tenga solución operativa, bajas el FI que vas a utilizar, entonces te corre y te va a decir qué puntos no pasó. Entonces ya para lo que lo usaríamos en el ámbito es todo lo que lo que está presente para remediar. Para remediar. Son, son síndos pasos, ¿no? Paso auditoría, reporteo y remediación. Sí. Entonces, por ejemplo, algo que tiene el OpenSCAP es que le puedes decir que ejecute la auditoría, por así decirlo, para STIG o para SIS. O sea, también le puedes describir diferentes estándares de auditoría, dependiendo de cómo esté alineada tu organización. Yo uso mucho el STIG, hace mucho usar el SIS, pero últimamente me empiezan a pedir más el STIG y me empecé a trabajar más con eso. Ok. Vale. ¿Y cuál uso? Bueno, por ejemplo, si es un proyecto que utilizan Ubuntu o Debian, pues utilizo el proyecto de Ansible Hardening, que ese ya funciona mucho para Ubuntu, ¿no? Entonces, no hay ningún tema. pero si es puro Red Hat, por ejemplo, CentOS o algo basado en eso, o sea, también incluso en Oracle, Linux, Hardware, pues me gusta más este proyecto de MindPoint, que está más completo, como está enfocado a eso, pues sí es más seguro que se enfoquen a cumplir con la mayoría de los controles. Ahora, el Hardening no solamente es para servidores, o sea, también está la otra parte de asegurar los escritorios, o sea, hoy está más de moda, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, tienes que asegurar aquí y allá, no permitir que instalen, que desinstalen, cosas por el estilo. Entonces, ambos proyectos, los de MindPoint, el de Ansible Hardening, también tienen controles para decirles si vas a hacer un Hardening en un escritorio, por ejemplo. Entonces, ya también te checan configuraciones del servidor de las X, de Logging, Manager, y todo ese tipo de cosas. Entonces, está padre, porque también hay ambientes, a mí alguna vez me tocó trabajar en hacer ambientes de escritorios para banco, y pues tendríamos que agregarle todo el Hardening también, o sea, que tard, todo lo más que se pusiera, porque si era un escritorio con tres íconos y nada más tres programas, o sea, no podía ser saliente de ahí. Entonces, también tenemos que llegar a ese Hardening ahí. Vale. Bueno, vamos a intentar mandar un comento por allá. Vale. Déjenme ver si puedo clonar mi ventana, mi escritorio, ¿no? Porque si no, no voy a poder ver. Es mejor, ¿sí? Lo tienes extendido. Sin ayuda. Gracias. Ahí está, creo que sí. Bueno, ¿cómo, cómo voy a hacer esto? Este, levanté una redecita en Amazon, me regalaron ahí unos créditos, entonces ando quemando ahí bits. levanté básicamente un par de máquinas virtuales, hay una máquina que le llamé Deployer, porque así me gusta ponerle que se hace las Deployers y esas cosas, y tengo otro par de máquinas con Centos que están recién instaladas, que obviamente si les corres estas auditorías pues te van a salir un chorro de controles ahí que les faltan. Entonces, la idea es que no tiene nada, lo vamos a correr y vamos a empezar a ver cómo poder usar. Vamos a ver un poco de ejemplo de las configuraciones, de los Playbooks, etcétera, pero bueno, ya es algo tarde, entonces vamos a ver algo sencillito, igual para otra ocasión podemos continuar y profundizar un poco más, ¿vale? ¿Alguien que no sepa qué es Ansible? Bien, este, ahora, ¿cómo trabaja Ansible? Bueno, aquí ya lo tenemos instalado, nosotros tenemos ahí unos scripts que se encargan de instalar Ansible en los servidores y todos los dependencias para ya empezar a usarlo, listo, pero bueno, Ansible es un programita que está en línea de comando y todo se almacena aquí en el directorio ETC Ansible, ¿vale? Yo lo, como lo estructuré, hay un archivo de configuración, el Ansible CFG, donde hay un parámetro que se llama Inventory, el parámetro del inventario sirve para decir la ruta de un archivo de texto, en este caso, donde tenemos la lista de servidores que vamos a administrar o los nodos que vamos a administrar, ¿vale? Entonces, aquí por default es un subdirectorio dentro de ETC Ansible que tiene esos parámetros, ¿vale? No voy a entrar mucho más en configuración porque la verdad que todo lo demás que está aquí son casi los defaults, ¿vale? Pero lo que sí voy a entrar a ver un poco es este inventario, es como un formato de un archivo INI de los que conocen Windows o ese formato raro, literalmente es un bloque, tiene parámetros y luego empieza otro bloque por medio de entre corchetes, ¿vale? Entonces hay un chorro de parámetros variables que yo predefino para configurar los sistemas, al final del día yo tengo este grupito aquí de máquinas que le llamo Central Harden, entonces son cuatro maquinitas cada una con su propia dirección IP y ya están pre-configuradas ¿cómo funciona Ansible? Bueno, tienes que instalarle tu llave del SSH a estas máquinas y decirle que te vas a conectar por llave, ¿no? Ahorita porque venimos a hablar de seguridad vengo a hacer un ejemplo y pues vamos a hacerlo todo como root, o sea, lo vamos a conectar como root y vamos a ejecutar todas estas rutinas, ¿vale? Obviamente hay lugares donde ya no me dejan hacer esto, ¿sale? pero bueno, pues aquí es mi máquina sudo mismo entonces tengo que usar sudo muchas veces esto es mínimo ¿sí? cuando puedo hacer algo si, carro root digamos bueno dentro de Ansible tenemos lo que le llaman los playbooks entonces un playbook es como un archivo de texto donde definimos la receta de lo que vamos a ejecutar bueno, entonces ¿cómo? en YAML están escritos en YAML ¿alguien sabe lo que es YAML? pues bueno esa cosa o sea, ya todo el mundo lo utiliza para escribir o describir un sistema básicamente en YAML es como se utiliza a mí me gusta mucho porque es sencillito no sé llegué a usar alguna vez XML y te cansas de poner las flechitas ¿no? revisar que cerraste todas las tags sí sí yo la verdad era malísimo con eso yo llegó un amigo y puse un script en Python que usa el XML y hace todo en automático toda la vida leyendo a mano esta cosa o generándolos a mano y alguien me llega y me dice no hay un módulo de Python que se reescribe todo así chido sí pero a mí no me dejaban usar eso porque dependías de paquetes terceros tenías que hacer todo a mano ahora ya es Python 2 bueno tengo un aquí dentro del director de Playbooks tengo muchos archivitos que deployan cosas hay uno en especial que se llama deploy hardening y bueno está sencillito o sea todos los llameles empiezan con tres líneas si no lo pones llega alguien y te va a decir no güey tienes que ponerse o sea porque al sistema le vale madre pero bueno si no lo pones igual el BI no te colore chido entonces bueno todo empieza con los hosts host significa si se alcanza a ver lo voy a hacer más para acá vale vale entonces empezamos con los hosts los hosts básicamente es donde vamos a ejecutar estos trabajos las tareas que vamos a ejecutar entonces yo aquí lo defino como una variable de ambiente ahí después se lo explico pero bueno ¿por qué? porque lo puedo ejecutar a diferentes máquinas o diferentes grupos no quiero poner ahí una lista fija vale y luego le digo que voy a utilizar ciertas variables que quiero que utilice cuando ejecute ¿por qué? porque el playbook que voy a ejecutar ya tiene algunos por default entonces esos por default la mayoría me sirven pero hay otros que no si necesito aplicarlos entonces aquí los voy a sobreescribir vale entonces tengo algunas variables de ambiente globales y tengo algunas variables de ambiente específicas para el hardware ¿es una galaxia? no y bueno y después pongo este parámetro de environment que también lo puedo utilizar para definir variables de ambiente ¿por qué? porque por ejemplo si voy a ejecutar una tarea que voy a instalar un paquete y lo voy a bajar de internet y estoy en un ambiente que no hay salida de internet directa por un gateway pues tengo que poner un proxy que me dé alguien de ahí de la red para poder bajar estas cosas mientras están viendo y bueno después define un rol el rol esto no es como que obligatorio pero el rol es una forma de agrupar tareas este que hacen cosas similares ¿no? entonces en lugar de que tengas un playbook con 100 líneas que son todas las tareas así una por una pues mejor las pones dentro de un rol las organizas las organizas de la misma forma haciendo incluso cosas por el estilo y mejor referencia es un solo rol ¿vale? ¿cuál es el tema aquí? por ejemplo les voy a mostrar otro donde pues le puedes decir que utilice varios roles a la vez pues aquí yo le estoy diciendo ahora en esta cosa primero ejecuta el rol que deploia Apache y después el de MySQL y después deploia el que se llama Aito pero aparte para eso le vamos a poner unos parámetros específicos entonces pues hay diferentes formas ¿no? en este caso es un rol el que voy a usar para solamente ejecutar el rol de Ansible Hardening ¿vale? ahora ¿alguna duda hasta aquí? digo creo que es un formato muy sencillo toda la magia en realidad está dentro de ese rol Ansible Hardening eso está dentro de los roles Ansible Hardening y bueno entonces es el código que se baja literalmente si vas a la página Ansible Hardening te lo bajas aquí y esto es lo que tienes fíjense ahí está todo el background y todo ese rol vale les voy a explicar un poco cómo es la estructura de un playbook en Ansible básicamente tenemos además de un chorro de archivos que son de proyecto ¿no? como propios de Ansible tenemos un directorio de files en ese directorio de files normalmente vamos a tener un archivo que se llama main siempre son main archivos un archivo main y amel y que tienen ahí variables predefinidas o parámetros definidos entonces igual tienes tres líneas un chorro de comentarios y al final del día tenemos parámetros así ¿no? que traen un yes un no cosas por el estilo todo esto yo casi ni le muevo o sea la verdad es que yo no dito esto yo prefiero modificar mi propio archivo de variables porque si esta cosa lo modifico y luego le doy otra vez un git pool y me actualice pues me va a quitar mis defaults ¿vale? entonces prefiero tener mis variables por separado pero bueno tú aquí vas poniendo cada uno de esos diferentes controles si quieres que lo haga o no lo haga o si quieres que lo haga y lo haga con cierto parámetro pues de aquí se empiezas a poner algo que está interesante aquí es que tenemos esta lista que es el código del control del stick entonces si a ti te dice un día un auditor ¿sabes qué? tienes que aplicar el control 37.1.4 ah bueno vas a ver y tiene un código como este por así decirlo entonces vas y lo buscas aquí para saber si lo activas o lo aceptivas o cómo está puesto ¿vale? entonces hay un chorro de cosas si se fijan hay desde que te configure el módulo de auditoría del sistema operativo muchos sistemas lo ponen pero no hace nada entonces aquí si le estamos diciendo que audite pues el cambio de contraseñas el uso del shachéon todo este tipo de cosas que a veces son como que ocultas oscuras que es un sysadmin pues bueno con esta cosa lo podemos cachar todo lo que haga ¿vale? entonces a mí me gusta porque si cuando estás debuggeando cuando estás haciendo una auditoría para detectar una intrusión que les ayuda mucho el módulo del audit ¿qué más tenemos? bueno si te fijan es un chorro de auditoría eso porque si es muy importante habilitar ese módulo temas de autenticación temas de contraseñas si vas a permitir contraseñas si vas a configurar la calidad la calidad de las contraseñas lo que les decía mayúsculas minúsculas caracteres aquí todos estos los podemos poner si queremos que se repitan caracteres etcétera todos son controles que podemos estar caracterizando desde aquí todo el manejo del shadow de utils mucha 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 base del sistema operativo que luego a veces uno ni sabe que lo tenemos ¿sale? pero no por desconocerlo no tenemos que seguir las reglas ¿vale? por ejemplo aquí este es el hash que le vamos a poner una contraseña de un gestor de arranque group entonces aquí puedes poner muchas cosas timeouts de sesiones hay muchos lugares que abren un shell y lo dejan ahí abierto porque sabes que vas a regresar cuando llegues de comer o cuando te de inspires ¿no? entonces muchas veces en ambientes críticos no te dejan tener sesiones abiertas pues literalmente lo que hacen es que expiren después de ciertos segundos de inactividad entonces aquí le pones ese tipo de cosas ¿no? a mí me cabrona porque de repente si llegas y dices me gusta ahí ¿qué te cuesta? dos bits una sesión ahí se la cierran la verdad es que hay un programita que se llama Vlock y está más chido pues si algún día quieren bloquear las terminales Shell está padre porque si hay veces que si la dejas y ya llega el huello de los chescos y además te borra cosas pues bueno manda el correo para que invitan los chescos ¿no? entonces aquí la gente lo usa o sea también llega y te abre las terminales y te hace bromas entonces por ejemplo algo que se usa mucho cuando aseguras un servidor es si te vas a conectar por SSH pon un banner y les dices que este es un sistema crítico y estamos auditando todos los accesos entra bajo tu propia responsabilidad esa cosa te va a botar al 50% de güeyes que nada más están buscando entrar a tu SSH o sea muchas veces los scripts dicen si ves un mensaje que diga algo así ni entres porque ahí te la van a poner más dura entonces para un atacante pues es más costoso estar intentando intentando hasta que te ataquen está de hueva entonces eso está bueno y bueno tenemos un chorro de controles para muchas cosas por ejemplo ¿quieres eliminar el Telnet? bueno de entrada dices ¿por qué tengo Telnet? pero bueno hay servidores que tienen Telnet esos son nombres que si quieres un TFTPU está peor o que las X o el IPC una de esas cosas que se llamaba el NIS Yellow Page el Yellow Page andale una de esas cosas hace como 15 años me jaló de chiripa porque nunca lo había usado todo el manejo de RPM por ejemplo luego las distribuciones te los instalan y terminas permitiendo instalar paquetes que no están firmados y eso a veces pues no es como que muy confiable entonces aquí si dices ¿sabes qué? solamente permite instalar paquetes que están firmados correctamente y porque tienes la llave con la que están la llave pública localmente para validarlos todo lo del SSH bueno una serie de controles también pues hoy en día no basta con que tengas el SSH así por default en la mañana creo que estaban hablando ahí en el chat de CIS Army de cómo jardinizaron SSH y todo tipo de cosas pues a veces no basta con que le cambies el puerto te lo encuentran y te pueden vulnerar simplemente por que estás usando un algoritmo descifrado que está explotado ya o que hay un explotador y esas cosas entonces hoy en día si tienes que hacer solamente poner la lista de algoritmos descifrado que son más robustos vale entonces esto es bueno o sea lo mismo tienes que hacer en un Apache lo mismo tienes que hacer en el Jynets en cualquier servidor que maneje TLS o SSL tenemos que siempre poner la lista de los algoritmos más duros son un buen de cosas que ahorita no vamos a entrar en tanto detalle más bien vamos a ver cómo funciona esto ¿les parece? bueno vamos a ver si me funciona vamos a ver si el becario hizo la chamba un saludo para Luis ahí anda no le iba a dejar de entrar estaba bueno les decía entonces ya identificamos que tenemos un playbook ¿cuál es? el que está ¿qué es este? ¿el inventario lo toma por defecto? por default porque ya en el archivo Ansible CFG ya no jacodieron ¿vale? entonces lo único que sí le tengo que decir es en qué grupo de máquinas quiero ejecutar esto ¿vale? le voy a coger un poco la fuente para que se aprecie un poco más ¿vale? entonces aquí dice que le tiene que pasar un parámetro los parámetros Ansible se los pasas con la dirección menos C hay que ponerlos entre comillas ¿conocen Cherry Tree? muy bueno ¿sí? ah que chido si yo la verdad es que ya no me descansa la memoria de la rampa para comenzar a tantas cosas y pues aquí se organiza todo por árboles ¿no? bueno se supone que es así ¿vale? bueno entonces el comando es Ansible Playbook el Playbook que vamos a usar y en donde lo queremos ejecutar ¿vale? pues vamos a ver si es cierto obviamente ya están las llaves precargadas en las máquinas y bueno pues bueno ahí están las diferentes tareas que empezó a hacer aquí ya tronó hoy es el día hoy es el día del rock de la tronadera de la tronadera no que creen que si la hizo más bien el tema es precisamente lo que le quería mostrar es los cuates de Ansible Harding actualizaron estamos bajando la versión de Master y estamos viendo que hubo errores aquí ya entonces está bien la realidad es que pudiéramos nada más darle un clonado a la rama estable que estábamos usando antes y todo se resuelve pero bueno se los quiero mostrar aquí brevemente lo primero que siempre va a ser un Playbook de Ansible es hacer lo que le llaman el gathering de fax o reunir los hechos o sea que son los hechos cosas que ya están establecidas en una máquina como la versión el sistema operativo el nombre de host la IP la MAC address el nombre de la tarjeta de red la máquina transmutada a variables entonces todos esos parámetros con los que está en ejecución ese sistema los pone aquí como fax como variables ¿por qué? para que los puedes reutilizar después por ejemplo puedes poner un filtro que diga ¿sabes que corre solamente esta tarea? cuando el sistema operativo sea basado en Red Hat y la versión es mayor a 7.3 o cuando el hipervisor sobre donde está corriendo esa máquina virtual es KVM pero no lo hagas si es un Zen entonces tú puedes poner cosas por el estilo que van a depender mucho muchas veces no las sabes no puedes saber si lo tienen entonces no vas a entrar y ver para modificar los playbooks pero es una condicional y que lo haga donde ¿vale? entonces bueno vamos a tener muchos de esos datos porque después los utilizamos en todas las tareas las tareas siempre las vamos a ver así algo que me gusta de Ansible o de los playbooks de Ansible es que se convierten en documentación ejecutable o sea como es literalmente tienes una sentencia que dice vamos a hacer esto y después otra línea que vamos a ver qué hay que hacer entonces es más fácil de entenderlo que les dice que un shell script porque ves un shell script y ves mucha lógica o sea mucha lógica de programación ahí entonces pues se vuelve un poco difícil ahí a mí si se me complica mucho ya entonces yo prefiero que la lógica esté incorporada en un módulo de Ansible mayor control es descriptivo es descriptivo es un estado ahí yo tengo una pregunta lo que hace es describir el estado deseado del estándar de dependidad y va a ser inempotente cada vez que ejecutes el script en un playbook pues siempre te va a ver ese es el término al que quería llegar que a veces hacerlo con un script y decía lo ejecutas y muchas veces no es garantía que siempre que lo ejecutes va a tener el mismo resultado a veces es un script y lo primero que haces es limpiar todo y luego empiezas otra vez o sea ya cuando lo está repite, repite y dice no, no, ya lo voy a que lo limpie desde el principio porque si no creo y de repente lo corres en algo y ya te lo limpió no era el propósito entonces muchas veces los playbooks de Ansible manejan ese término que le llaman idempotencia que es si va a revisar si ya está y si ya está no lo va a ejecutar o sea no lo va a repetir ¿por qué? porque ya se ejecutó alguna vez detecta esto puede detectarlo o si ya cambió o dependiendo del estado de la configuración tú le puedes decir si haga algo o sea hay veces que de repente dice sabes que no ha cambiado o sea está igual ah bueno no importa fórzalo entonces bueno hay opciones para configurarlo ¿el mismo el mismo playbook para hacer el hardware y te puede servir para probar el club? sí exactamente de hecho este playbook tiene un modo que le das así dry run o algo así que le llaman y te puede hacer una prueba pero yo prefiero utilizar otra cosa este o sea si quiero hacer una prueba pues se me metió eso de hacer todo por código y estos cuates de Chef tienen una herramienta que se llama InSpec entonces InSpec dicen que se usa para hacer compliance as code o sea hacer código para que compliance de seguridad cumplimiento sobre la auditoría entonces tú pones reglas que le dices que cheque cada una de las cosas entonces el siguiente punto que les iba a mostrar era eso bueno este no funcionó vamos a probar el otro como lo hago me voy a ir al directorio roles voy a clonar ese repositorio que les decía de del mainpoint group lo voy a clonar dentro del directorio roles ahí está vamos a ver que tiene adentro ahora algo que les estaba mostrando hace rato la estructura de un playbook nada más les mostré lo de su fault quería que vieran todas las opciones que tenemos para parametrizar este playbook aquí va a ser lo mismo este role también tiene su archivo default y su main igual va a tener muchos parámetros con sus valores si no si no si no todo lo que quieras aplicar los controles por numeritos si quieres entonces pues hay muchos parámetros aquí por default ya vale pero el trabajo duro está aquí en las tareas en las tareas vamos a ver por lo menos siempre un main y y ahí por ejemplo tenemos algunas tareas voy a brincar las de arriba vamos a ver un poco acá este es una tarea que revisa si está el sistema operativo cuál es el sistema operativo este aquí checamos cuál es la versión de Ansible aquí en lugar de tener todas las tareas escritas en este mismo archivo las pongo en un archivo separado y las incluyo con un task entonces me sirve para este hacer el código más limpio más organizado más libre y también si quiero tengo unas tareas que a lo mejor las puedo seguir reutilizando para otras cosas también vale entonces aquí podemos seguir ciertos principios de buenas prácticas de programación y bueno entonces ahora sí empezamos aquí queremos las tareas de la categoría 1 ah bueno las incluimos a partir de este archivo las de la categoría 2 las incluimos aquí en este entonces yo no me meto a esto o sea la verdad menos que alguien me diga cámbialo porque yo no lo quiero vengo y lo cambio muy rara vez o que me digan sabes que pues yo hago otras 10 tareas más ah bueno creo un archivito version custom y le pongo una tarea como esta de importas y las corro o sea no tengo que modificar todo todo hay un chorro de tareas como podríamos ejecutar esto pues igual voy a modificar el archivo de playbooks deploy hardening y en lugar de que ejecute este error vamos a sumar rail rail 7 slick vamos a ver si ahora sí este ya duro más que el otro no así si está más chido entonces algo que me gusta mucho de esto es cuando tú haces el famoso script de hardening que ocurría o sea no es verboso no es verboso y además una cosa es que lo tienes que ejecutar uno por uno aquí yo lo estoy ejecutando y lo estoy ejecutando en las cuatro máquinas en paralelo entonces eso ya es un gran beneficio porque normalmente va a estar actualizando así por grupos de máquinas una vez ejecutamos esto en 100 máquinas estuvo súper interesante porque si estamos así de si otro día también lo ejecutamos y así tumbamos todo lo que me gusta es que le puedes poner el chorro mareador aquí para que cuando llegue el auditor vea esta salida y diga ah mira no me tienes que explicar las cosas porque eso a los auditores te los quitas si les entregas este formato literalmente porque entonces ya dices ah bueno si tú como persona lo ejecutaste en tantas máquinas y esto puede haber resultado de cada una de las secuciones vale pues aquí ya está haciendo toda la chamba que pasa cuando sale el azulito significa que se está brincando esa tarea porque porque a lo mejor le pusimos una tarea que no no cumple con una condición cuando aparece en el cafecito este cambio que significa que la configuración que estaba que encontró no es la que está esperando entonces la cambia y algunas veces te pone algún tipo de barbójo vale ya le puedes dar el ignora error si te lo puedes memorar ándale si pero eso luego luego me golpean porque estás ignorando los errores déjame preguntar una cosa en la institución de ANSI por ejemplo de que hay auditores siempre tienen algo que deben escribir para que haya algo bastante tablado por ejemplo hay opciones de generar screenshot ah bueno es que yo voy a ir a otro tema yo normalmente ya no ejecuto esto así en Shell o sea si está bien chido tiras y pantallas todo pero ya para el día a día lo que hice fue ejecutar esto dentro de un Jenkins entonces en un Jenkins instalamos el plugin de Ansible y le dices que ejecute ese playbook con esos mismos parámetros igualitos entonces lo que va a hacer el Jenkins es va y ejecuta esta tarea y la salida de toda esta ejecución una vez en una página web algo que me gusta ponerle al Jenkins una que le digas que te imprima ahí al principio de todo quien ejecutó la tarea si le das un usuario a la persona lo ejecuta va a saber quien lo ejecutó dos le pongo los timestamps o sea cada línea que ejecuta aquí del lado izquierdo le aparece la hora minutos y segundos entonces ya sabes quien ejecutó cuando lo ejecutó y por el nuevo de esto sabes también en donde lo ejecutó entonces ahí también ganamos más cosas porque si lo haces acá es lo mismo o sea las salidas ya se perdió en el history o en el buffer de tu terminal a menos que lo estés capturando pues bueno entonces lo que hacemos precisamente mejor lo ocupamos en Jenkins o puedes usar el Ansible Tower o puedes usar el Ansible Works es la versión open hasta el trigger y genera y genera toda esta pantalla en la salida entonces cada ejecución va teniendo este histórico también entonces porque además ahora antes te pedían hacer esto nada más una vez al año y ahora por los nuevos ataques casi cada tres meses tienes que estar haciendo hardening y estarlo mandando entonces le ahorramos la chamba a la gente de seguridad y le mandamos esto en una página HTML o en un PDF o como tú quieras y ella lo está revisando el año ¿vale? entonces sí preferimos hacerlo desde desde una interfaz web para que tengas este registro si utilizan como les decía otra cosa como Ansible Tower o Ansible Works que es la versión open pues ya tienes esa parte también tienes muchos controles en Jenkins por default hay un usuario y es el administrador y todo el mundo lo puede usar pero en un Tower pues ya puedes crear usuarios perfiles roles y otras cosas ¿y ahorita? puedes crear un usuario de read only nada más por ejemplo y se lo das al auditor nada más para que te haga ver ¿vale? entonces pues bueno esta cosa no sé si ya terminó ya se bloqueó ya me tumbó todo ah es que está instalando los parches un poquito tardado ojalá no esté en el caso vale bueno esta cosa la puedes también en el control si no quieres o sea porque eso no lo hacen en el mundo real o sea nadie expulsa al servidor si solamente en pruebas o cuando estás jugando lo demás ya ni lo toques como la política esa de si funciona ni lo toques entonces aquí ya lo hizo no fue tan lento si somos bravos valientes y en el ambiente de pruebas si queremos hacerlo pues si pero bueno o sea yo la otra vez fui con un cliente y así de no 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 quiero que te pases de redcat 75 porque en el 76 se metió una versión del kernel y me rompe el cluster fs entonces ya se pierde todo la aplicación entonces algo que me gusta mucho de esto es pues si yo soy el que lo he tenido que hacer todo el tiempo pero ahora ya me puse a hacer otras cosas y algo de escribir playbooks en Ansible que es documentación ejecutable literalmente lo puedes leer y digo este este en especial si está muy muy laborioso o sea si tiene un chorro de condiciones por aquí por allá pero por qué seguridad tenemos que tener muchas validaciones pero un playbook para instalar un servidor web una patch o una base de datos son más sencillos de leer entonces si puedes entenderlo sencillo lo puedes leer lo puedes modificar más fácil que el script porque el script la seguridad es mío y mi propio este la otra es que lo podemos ejecutar en una consola web y tenemos todo ese registro auditoría validación etc y al final del día pues es algo que podemos delegar a alguien que tiene un perfil técnico no tan elevado o sea al final del día yo creo que el tema de la automatización es que podamos este delegar tareas que en un principio eran complejas las simplificamos por medio de este proceso y las podemos delegar a los juniors con mucha confianza de que esto va a ser un proceso repetible o sea un día llegué a una empresa y había un señor que era el administrador del centro de datos y les dije necesito que me hagas el hardening entonces lo hacíamos todo ya a mano y le digo eran 50 servidores y agarra y le digo oye por qué no estás haciendo un play o algo así y agarra una madre que se llama cluster SSH y dice terminalo y tiene una pantalla así de verdad en su escritorio abre la pantalla y le da dividir en 50 y luego cada una cada una de las IP y ahora había tres con enlace satelital obviamente le tronaba porque pues ya esa cosa se quedaba ahí bufereando entonces nunca terminaban iguales obviamente esta cosa también la probé cuando estaba en el satelital y eso es una mierda o sea el SSH no funciona bien sobre esa cosa tuve que instalarlo en local y conectarme con un ¿cómo se llama esa cosa? el Mosh tuve que usar el Mosh y desde ahí si ya pude ejecutarlo pero hasta esta salida se veía fluida o sea así estuvo chido entonces porque esto también lo puedes bajar localmente en tu máquina y cuando instalas Ansible lo corres localmente o sea no tienes que usar SSH le das un parámetro que es local y lo puedes correr también entonces está padre ¿vale? no tienes que tener conexiones de Mosh no tienes eso pues bueno esta chamba normalmente en un día a día te puede tomar cuatro horas o sea he visto gente que se tarda cuatro horas y ya pues este cuate dijo al final del día yo sí dije no confío que le hayan quedado las 50 igual le hice un playbookcito para que entrara y validara sí y este y sí me di cuenta que pues un chorro salían variadas o sea aquí fíjense la consistencia este es el resultado la máquina dice 350 tareas se ejecutaron bien de ellas 179 cambiaron esto significa que eran cosas que el default no era suficiente bueno este caso no había incorrecto ni padrón y sí se verificaron 76 pero esto es algo que también no lo puedes ver cuando haces tu script o cuando tienes el resumen o todo esto en Ansible todo esto lo puedes mandar a la vida estándar o le puedes poner un plugin para que te lo mande a un archivo JSON un archivo XML nosotros lo que hemos hecho en algunas ocasiones es esto lo mandas a un XML en un formato de una cosa que se llama JUnit que lo utilizan las áreas de desarrollo para sus pruebas de Java bueno yo no uso Java pero genero esto en ese formato se lo cargas a JUnit y el JUnit ya te saca un reporte con ok fallido palomita tache bonito si quieren ya en otra ocasión igual podemos ver cómo usar esta cosa que les digo de InSpec para ejecutar pruebas y generar un reporte de ese tipo porque ya complementaría esto o sea nosotros lo que hacemos en Jenkins generamos esa salida y en Jenkins tiene una cosa que se llama Report Generator una madre así entonces agarra el XML y te genera tablitas con las pruebas entonces ya es una versión más presentable pero además te genera gráficas entonces si al principio tenías 350 bueno 179 controles sin cumplir pues obviamente te va a salir una gráfica y todo eso en rojo ¿no? y lo demás en verde conforme vas ejecutando estos controles obviamente la grafiquita cada vez que vas ejecutando las pruebas pues va creciendo la parte verde ¿no? y la parte roja se ve entonces eso apantalla mucho a los jefes a los gerentes a todos que dicen es que tengo que venderlo tengo que venderlo bueno ahí está sí porque si no no te dejan trabajar en The Home Office bueno pues aquí terminó este si funcionó bien el otro era un experimento fallido este pero bueno el tema es hay opciones o sea y si le buscan Nancy Bull Harding y no Nancy Bull Red y no Nancy Bull hay muchos 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 roles perfiles que hacen esto al final del día entonces pues yo de varios que estuve probando estos dos son con los que me quedo este si es por la red que uso este y si es Ubuntu que también me gusta mucho este pues uso el otro ¿no? el de Nancy Bull Harding entonces pues esto es lo que hace pero no vamos a entrar ahorita más detalles lo que quería ver era tantas tareas tantos servidores en tanto tiempo no se ayuda que se aventó 10-15 minutos esta cosa con toda la actualizada entonces si es mucho ahorro de tiempo si se lo pones todo un sysadmin o sea no va a ser otra cosa en dos días más que esto entonces si ayuda bastante entonces si 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 cuando porque de repente este no te das cuenta que corren esto en el shell ¿no? no sabes cómo están corriendo un día unos cuartos les enseñaron y se pusieron de proactivos y mandaron a actualizar escritorios en una escuela o sea imagínense 50 peces bajando actualizaciones al mismo tiempo en un enlace de 2 megas de infinito pues obviamente la gente así de quiero hacer mi tarea quiero hacer mi tarea hasta la estaleta bueno también o sea la automatización no lo haces bien te puedes llevar varios días entonces sí tenés mucho cuidado y hay que probar por eso aquí dentro de este proyecto ya tienen background entonces usen background por el estilo y pues si gustan me gustaría a lo mejor en otras pláticas seguir platicando de estas cosas cómo las podemos usar ya hicimos algunos playbooks que los hemos usado y pues todo está ahí ¿no? todos estos playbooks y los scripts que nosotros tenemos los tenemos en GitLab igual pues igual los pueden ver los pueden revisar y aprender si quieren ¿no? pues no sé ¿alguien tiene alguna duda de esto? vas a probarlo vas a compartir la presentación hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias